En la verde colina había una gallina Que había en la colina una gallina En la verde colina había un pavo Que había en la colina un pavo y una gallina En la verde colina había un pato Que había en la colina un pato, un pavo y una gallina En la verde colina había un sapo Que había en la colina un sapo, un pato, un pavo y una gallina En la verde colina había un gato Que había en la colina un gato, un sapo, un pato, un pavo y una gallina Que había en la colina La zona tina Que había en la colina un pavo y una gallina Que había en la colina un pavo y una gallina